Un indigente agredió a un funcionario de la empresa municipal de Aseo Sucre, Emas, en inmediaciones del Mercado El Morro. El ataque perpetrado con un arma punzocortante causó daños indelebles en el rostro del trabajador, mientras éste realizaba sus labores cotidianas. El agresor fue detenido y trasladado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Mercado Abasto. Actualmente se encuentra a la espera de la resolución del fiscal asignado al caso. Por su parte, el funcionario agredido fue trasladado a las dependencias del médico forense para una valoración completa y la atención necesaria debido a las lesiones sufridas, y luego trasladado al hospital Jaime Mendoza, donde se recupera del ataque.